Buenos días, iglesia. Bendiciones. Le damos gracias al Señor porque nos permite comenzar un nuevo año. Quiero animarlo a que usted tenga muchas expectativas. Yo sé que Dios va a hacer grandes cosas. Definitivamente, mis expectativas, todo lo que tenía puesto, tanto en el encuentro como en Jesús, ha sido maravilloso. ¡Hola! Un saludo muy especial. Hoy podemos decidir y vencer. Hasta aquí nos ha traído el Señor. Ha sido un año de tremendos desafíos, pero también donde Dios nos ha retado a través de las diferentes enseñanzas que hemos recibido aquí en la iglesia. Así que preparémonos para darle gracias a Dios por este año que termina, pero también alistémonos para lo que comienza, el 2022, el año en donde dependemos y confiamos de Dios. Así que a cada uno de ustedes, feliz año y Dios mediante, nos vemos en el 2022. Un abrazo.